Estamos en la Fundación Reserva Wild Forest. Es un centro de recuperación de fauna silvestre. Lo que hacemos es recuperar animales salvajes autóctonos no protegidos, especialmente los cinegéticos, que son aquellos que son considerados de caza, como son jabalís, cérvidos, zorros. Son animales que hay muchos, se consideran plaga, pero son animales muy importantes y fundamentales para la biodiversidad y para el ecosistema. Desde la Fundación lo que hacemos es intentar educar a las personas en por qué es importante un jabalí, por qué es importante un zorro y por qué es importante, evidentemente, que estén en equilibrio. Son los únicos animales salvajes que no tienen protección a nivel administrativo. De forma privada lo que hacemos es darle esa ayuda que necesitan. Tener un hijo, yo siempre digo que a toda mujer le reconecta con ese lado más animal y de mamífera. Fue como reafirmar que tenía que criar a este niño en máxima libertad posible y en armonía con la naturaleza. Ser madre me ha conectado mucho más con la libertad. Somos animales y que pertenecemos a un hábitat y que hay que cuidarlo. Entonces, tener a un hijo es la oportunidad perfecta para poner en práctica todos mis ideales y todas mis creencias. Me considero una persona muy optimista, como muy feliz. Soy capaz de ver un problema y decir, vamos a ver, esto es una oportunidad de aprendizaje. Soy escritora, escribo novelas románticas, tengo algún libro también sobre la reserva y la naturaleza. Me considero una persona muy romántica, pero no solamente del romanticismo como del amor romántico de pareja, sino creo que el amor es el motor que mueve el mundo. No hay que pedirle a la gente que proteja a los animales o la naturaleza, sino hay que enseñarles a amarla. Cuando vienen niños a la reserva a conocer nuestro proyecto, para mí lo más importante es que se vayan sintiendo que no son ellos, y ahí está la naturaleza, sino que ellos forman parte de la naturaleza y que son naturaleza, que conecten para poder amarla, para que en un futuro quizás les apetezca protegerla.